Vamos a explicar este caso de prueba en el que haremos unas comprobaciones de las APIs ofrecidas por la aplicación Trello. Como sabéis la aplicación Trello es una aplicación basada en el método Kanban para gestionar tareas o trabajos en grupo. Lo primero entramos en nuestra herramienta TAS. Nos vamos a Modeling y diseñamos nuestro diagrama. Lo tenemos aquí ya diseñado. Para este caso de prueba hemos utilizado cuatro adaptadores. El adaptador de usuario, el adaptador web service, el adaptador vHTML y el adaptador Excel. El adaptador de usuario no tiene parámetros de inicialización o configuración pero es necesario porque todos los mensajes parten de él. El adaptador web service nos permite ejecutar pruebas de servicios web. El adaptador vHTML nos permite interactuar con todo tipo de páginas web para navegar, para extraer datos, para validar, etc. Y el adaptador Excel nos permite el almacenamiento de datos. Si os dais cuenta en este diagrama hay unos mensajes en verde oscuro y otros un poquito más claros. Eso significa que estos mensajes cuando hemos validado las propiedades los hemos documentado y luego en nuestra carpeta de evidencias pues aparecerán detallados y con la documentación que le hemos indicado. El adaptador de usuario no tiene parámetros de inicialización. Nada más que le hemos dado el nombre. El adaptador web service necesita que le rellenemos unos campos. El primero es el endpoint que es con la URL base para poder acceder al servicio sobre la que realizará las llamadas. También le tenemos que indicar el conjunto de caracteres que se utilizan en el servicio HTTP. En este caso por defecto es este pero se podría cambiar al que necesitemos. Y luego hemos rellenado este campo que es por defecto no se usa autenticación. En cuanto al adaptador y HTML tenemos también que rellenar el campo URL que es la primera dirección web a localizar cuando se crea este adaptador. Le añadimos también a través de qué buscador vamos a realizarlo y lo hacemos en modo incógnito. En el adaptador Excel aquí tenemos que indicarle dónde está guardado un archivo que va a ser necesario para poder hacer la ejecución de este caso de prueba lo tenemos guardado en nuestro directorio C con extensión xlsx. Lo vais a ver aquí. Es este Excel con dos casillas que tendrán unos datos que luego serán necesarios para poder continuar. Las funciones predefinidas del adaptador guía HTML son wait for, click, otra vez click, login, wait for element, type, click, wait for element, click. Estas primeras funciones lo que hacen es que accedemos a la página de Trello, a la página oficial, entramos en una serie de pantallas más comunes, accedemos a nuestro Kanban y luego con las funciones predefinidas del adaptador web service lanzaremos APIs que crearán tareas dentro del Kanban, comprobaremos que estas tareas se han realizado correctamente, luego lanzaremos APIs para que hagan movimiento entre las diferentes tareas y por último borraremos todas las tareas que hemos creado. vamos a ver por ejemplo esta función predefinida estos son los parámetros de salida en el mapeo del mensaje le hemos dado los valores y esta la hemos documentado le hemos dicho haz login en la página de Trello y el resultado que esperamos es que el login sea escritoso otra función que también hemos documentado es click el parámetro de salida es mi tablero y aquí el valor se lo hemos dado en la documentación en la documentación hemos dicho haz login en la página de Trello y el resultado que esperamos es que sea exitoso luego pasamos a unas a las funciones del adaptador excel que como hemos dicho pues pedirá o cogerá los valores que están en este archivo excel en una columna determinada en una fila determinada y lo necesitaremos para poder continuar el proceso esta es una función predefinida del adaptador de usuario getSet variable que esta lo que crea es una variable que esta lo que crea es una variable que es introducido como parámetro Con estas funciones web service, por ejemplo, esta, lo que hacemos en GetRes, permite configurar una petición HTTP de tipo GET. Y luego, la herramienta TAS lo que nos permite, lo que permite al usuario es poder manejar bifurcaciones, en este caso esta bifurcación, o bucles. En este caso hemos utilizado el bucle FOR, porque todos los pasos que están incluidos se van a repetir varias veces de acuerdo a los parámetros que le hemos indicado en las propiedades del fragmento. Vamos a ver aquí, aquí le hemos dado una condición, que la variable i sea menor que 5, y luego la variable va a ir aumentando de 1 en 1. Y en cuanto a la bifurcación, lo que hemos hecho, le hemos dicho que si esta condición, que la variable STATUS sea igual a 200, si esta condición se cumple, se ejecutarán los pasos de la primera parte, de esta primera parte ALS. Y si no se cumplen, se realizarán los pasos de esta segunda. Luego, hemos utilizado, por ejemplo, esta función predefinida, PUTRES, esta función lo que nos permite es mover la tarjeta que hemos creado, que está en una columna DEMO, y la cambié a una columna DONE, mediante una llamada PUT. Y comprobaremos que la tarjeta ha sido movida correctamente, los parámetros de salida, que los tenéis, RESTOR, HEADER, con los valores. Y aquí le hemos dicho, la hemos documentado, mueve la tarjeta DEMO, el carril in progress, mediante una llamada PUT. Luego tenemos estas últimas funciones de pederfinidas, que lo que nos hacen es borrar todas las tarjetas que hemos creado. Una vez que hemos confeccionado nuestro diagrama, le damos a VANGUARDAR y validamos el diagrama. Ahora abrimos el cliente, buscamos nuestro diagrama, aquí está, le damos a EJECUTAR y nos aparece. La página de Trello, iniciamos sesión, nos pedirá la password, la contraseña, esperaremos unos segundos. Nos mostrará las carpetas más conocidas, entraremos en nuestro Kanban, añade una tarjeta, añade una segunda, la tercera, y por último una cuarta, que moverá a esta columna, y luego la moverá a esta otra. Y por último, borrará todas las tareas. Como veis, se ha ejecutado correctamente. Cerramos y una vez que se ha ejecutado el diagrama, también tenemos como resultado una carpeta con todas las evidencias, con todos los ficheros, los pantallazos y el documento log, con todos los pasos que hemos realizado. Vamos a verlo. Aquí lo tenéis. Vamos a abrir este primero. Entraremos a la página oficial. Aquí, como veis, iniciamos sesión, y así sucesivamente, hasta que llegamos a nuestro Kanban, con nuestras columnas correspondientes. Aquí crea la primera tarea, dentro de la columna Backlog. Vamos a ver esta otra. Aquí tenemos todos los archivos .txt. Y por último, tenemos nuestra carpeta con todos los pasos realizados. Esta es la primera función. Nos ha dado OK. Todos los pasos nos han dado OK. Aquí le hemos dicho la URL donde hemos tenido que entrar. La siguiente función, esperar unos segundos. Dar clic, dar clic, dar clic, loggearnos, esperar, le hemos dado la password. Y ahora, si le hemos dado en la carpeta de resultados a descargar evidencias, nos habrá descargado un documento Word. Aquí lo tenemos, con todos los pasos y el resultado. Aquí estarán reflejados los pasos que hemos documentado en el diagrama. En la primera página nos encontramos el link para acceder al diagrama. En la descripción, en este diagrama, vamos a mostrar cómo con TAS podemos ejecutar APIs y comprobar contra un frontend. Aquí nos da el primer resultado que hemos detallado. Que es que nos ha... Que el resultado ha sido correcto. El primer pantallazo que hemos querido documentar y que nos aparece aquí. Este que hemos documentado es el paso 28 y le hemos dicho que valide la tarjeta que se ha creado. Espero que os haya resultado interesante este caso de prueba. Cualquier pregunta o duda podéis dejarla en comentarios. Y muchas gracias y os esperamos en el próximo vídeo.